George R. R. Martin es un fanático de los cómics. Uno de sus personajes favoritos es Dan Whitman, el Caballero Negro. La casa Dane y su espada legendaria Albor están inspiradas en este personaje de Marvel. El Caballero Negro original y antepasado de Dan Whitman usaba la espada de Ébano, forjada por Medrín a partir de un meteorito. La espada de los Dane en Canción de Hielo y Fuego fue hecha del corazón de una estrella caída del cielo que el primer Dane siguió y además construyó su castillo donde la estrella cayó. Ahora Keith Harrington será quien interprete al Caballero Negro en el universo cinematográfico de Marvel. Curiosamente, el personaje que interpretó Keith, Jon Snow, está muy relacionado con la casa Dane, pues Arthur Dane, la espada del amanecer, lo protegió en la Torre de la Alegría por lo que hemos visto en la serie de Game of Thrones. Y la espada Albor estuvo presente en la habitación en el momento en que Liana enseña a Annette al recién nacido Jon. Además, Edric Dane, heredero de Campo Estrella y de la casa Dane en los libros, le dice a Arya que su hermano Jon y él son hermanos de Leche o hermanos de Teta, porque Edric cree que la nodriza Willa es la verdadera madre de Jon. Este pasaje sucede cuando Edric se encuentra con Arya, pues el heredero de la casa Dane era escudero de Beric Dondarrion y se conocen cuando Arya está con la hermandad sin estandarte. Arya trata de memorizar el nombre de Willa para después decírselo a Jon, pues sabe que su hermano no tiene idea de quién es su madre. En la serie, Willa fue mencionada como en los libros por Robert, en una escena junto a Ned. También, en esa escena mencionan a Lyra, en referencia a Lyra Dane, quien es tía de Edric. En el material extra de la serie se menciona a Shara Dane, otra tía de Edric, de quien Ned Star estaba enamorado. En los libros, Arya, por medio de Edric, se entera que su padre amó a Shara, y eso le molesta, porque no podía creer que amara a otra mujer que no fuera su madre, a lo que Edric se disculpa con ella. La casa Dane será muy importante en el futuro de la saga literaria, pues ellos evocan a la edad del amanecer y a la batalla por el amanecer contra los otros. Los Dane llegan a tener el cabello platinado, ojos color violeta o azules oscuro, que parecen morado o bien púrpura. En la serie de Game of Thrones, en el material extra, sí se hace mención que a Shara Dane tenía ojos color púrpura. Esto es un misterio, pues George R. R. Martin ha declarado que sus características físicas no significa que sean Targaryen o Valyrios. Así que es probable que desciendan de un pueblo que pudiera ser ancestro de los Valyrios. Es así como Game of Thrones, House of the Dragon, La Canción de Hielo y Fuego y Marvel se unen, por medio de Kid, El Caballero Negro, Los Dane y Jon Snow.